¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video El día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el nuevo evento de Torre del Rey que acaba de llegar Así es gente acaba de salir lo que viene siendo este evento de Torre del Rey Y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo funciona este evento de Torre del Rey Y cómo se lo pueden sacar, hay más o menos un truco para que se lo puedan sacar por pocos diamantes Pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que utilice ahí se queda que suba un nuevo video Y ahora sí vamos a ir con este evento Si no tienes diamantes no te preocupes, por este mes de navidad Papá Noel te da 520 diamantes Solamente por este mes, busca en Google BGHS Club, entra y reclama los tuyos ¡Feliz Navidad! Bueno primero que nada vamos a enseñarles a cómo entrar a la acción anticipada Básicamente para entrar a la acción anticipada lo único que tenemos que hacer es ir a un evento web Puede ser cualquiera, por ejemplo yo voy a entrar a este evento de Super Roleta Maravilla Y aquí tenemos que darle click a este mundo que aparece aquí Una vez entremos al mundo tenemos que modificar este link que nos aparece en la parte de acá arriba Y eliminar lo que sería el código de Wonder2Will Eliminamos lo que sería este código de aquí Y aquí vamos a tener que escribir el siguiente código que sería King Tower Escribimos King Tower y ya estaríamos entrando al acceso anticipado del evento de Torre del Rey En el que como para observar tendríamos esta skin de aquí Que se ve bastante, bastante buena la skin sinceramente Y tendríamos lo que tendría siendo pues también el pañuelo de navidad ¿Vale? Que la verdad es un pañuelo que se ve muy, muy bueno ¿Vale? Entonces a ver, espérame, a ver si me deja copiar esta vaina de por acá Copiamos y pegamos en la parte de acá Y ahora sí tendríamos el evento ¿Vale? Entonces, ¿Cómo estaría funcionando este evento? Vale, básicamente este evento ya ha llegado varias veces a lo que tendría siendo pues el juego Muchos de ustedes ya conocen cómo funciona Pero ahí les voy a estar enseñando también un truco para que se lo puedan sacar por pocos diamantes ¿Vale? Entonces, ¿En qué consiste el truco? Básicamente el truco consiste en La primer fila, ¿Vale? Esta fila de aquí que tiene 5 ítems Comprarla completa Ya que como pueden observar Cuesta 40 diamantes Y la verdad no vale la pena Hacer el giro de uno Y gastar el primer giro de uno Ya que como saben el primer giro de uno Siempre es el que tiene mayor posibilidad de salir de la llave Entonces, no desaprovechen ¿Vale? Y no desperdicien el giro de uno Sino que mejor cumple la fila completa Además de que sale por 40 diamantes Que la verdad pues no es que sea mucho Entonces La primer fila se compra completa La segunda igualmente se compra completa ¿Vale? La segunda fila también se compra completa Y ya el truco se viene a aplicar Ya lo que entré siendo pues La cuarta o la tercera fila ¿Vale? Entre la tercera o la cuarta fila Es donde se aplica el truco Y es aquí cuando ya no tienes que comprar la fila ¿Vale? Sino que tienes que hacer el giro de uno ¿Por qué? Porque como les repito El primer giro de uno Siempre es el que mayor posibilidad Es que te salga la llave A la primera Además de que cuando haces el giro de uno En lo que entré siendo pues la tercera o cuarta fila Te ahorras casi la mitad de diamantes ¿Vale? Te ahorras alrededor de 500-400 diamantes Pues en lugar de comprarte la fila Entonces ahí te está ahorrando buena cantidad de diamantes Y ya no te va a costar Por ejemplo 900 diamantes Que te cuesta sacarte esta barba de caramelo Comprando todas las filas ¿Vale? Comprando todas las cuatro filas Te cuesta 900 diamantes Entonces con este truco Ya no te va a costar 900 Sino que seguramente te va a estar costando Entre 500 a 100 diamantes Que la verdad pues es un precio Bastante bastante razonable ¿Vale? Este vendría siendo el truco Básicamente este evento consiste en conseguir las llaves Ya sea comprando la fila o el giro de uno Y si ustedes aplican el truco que yo les acabo de recomendar Entonces va a ser mucho más fácil y sencillo De que a ustedes les salga ¿Vale? Entonces bueno Este vendría siendo el truco Este vendría siendo el evento Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse Activar la campanita Pueden seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente Además recuerden que tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y que hago directos cada Que simplemente yo esperando a la gente se van a Y nos vemos en el próximo video Chau